Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. La libertad de expresión es uno de los mayores regalos que nos ha dado la democracia. Todos hacemos uso de ella, yo mismo en este podcast, y todos confirmamos que es una herramienta esencial de la vida en una sociedad civil libre y sana. La libertad de expresión es el jarabe que nos ha permitido aprender los unos de los otros, aprender a escucharnos, a pensar, a replicar, a cuestionar y formarnos una opinión, publicarla y vuelta a empezar. Formando así millones de personas e individuos con espíritu crítico, que luego votan, debaten, educan y dejan en herencia. Si bien nadie, bueno, muy pocos de los que aquí nos hallamos, puede dudar de la necesidad de la propia libertad de expresión, hay a pesar de todo quienes insisten en ponerle límites. Y no, no hay que mirar a Irán para eso. Si bien el título de este podcast hace mención a Irán, por dos razones de peso, por un lado el escritor Shalman Rushdie y Imaxa Amini. Y no hace falta viajar tan lejos, hasta el Medio Oriente, para encontrar trabas en la libertad de expresión. Nos rodea, está en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro vecindario, en nuestro grupo de amigos. Existen trabas en la libertad de expresión en el momento que alguien impide la participación de un conferenciante en una universidad, con abucheos por considerar sus ideas nocivas. Existen trabas en la libertad de expresión cuando alguien se queja que quizás algunos temas no deberían ser un chiste. Ya sea que el chiste se mete, pues qué sé yo, se mete con mujeres, homosexuales, se mete con los de Lepe, los divorciados o se mete con los calvos. Haceros la pregunta siguiente. ¿Es correcto prohibir que unos traductores traduzcan del árabe al inglés unos panfletos que llaman a la yihad? ¿Debemos poner ciertos límites a la libertad de expresión o debemos centrarnos en educar y formar nuestras generaciones en que sepan ellos mismos decidir por sí mismos el camino de la libertad y la paz? Mencionaba a Salman Rushdie y a Massa Amini por el impacto que han tenido en la sociedad occidental. Bueno, iba a decir occidental, menos europea, pero es cierto que el impacto ha sido de norte a su y de este a oeste, desde Chile a Los Ángeles, pasando por Tokio, Londres, Roma, por todos lados. Ha sido un mundial. A pesar de haber sido ambos, Salman Rushdie y Massa Amini, haber sido ambos atacados por lo que escribió el uno y lo que hizo la otra. Para el caso de Salman Rushdie fue el pasado 12 de agosto. Fue apuñalado mientras estaba en un, estaba en el escenario de un evento literario del estado de Nueva York como consecuencia de una fetua, una condena religiosa. En este caso, una condena de muerte emitida por el Ayatollah Khomeini de Irán en 1989. En el caso de Massa Amini, una joven de 22 años que murió en el hospital el 16 de septiembre como consecuencia de los malos tratos infligidos por la policía moral de Irán. Su delito. Salman publicó un libro que debería ser leído como una obra satírica y Massa llevaba el hijab de manera incorrecta. Un libro y una prenda. Una palabra y un trozo de tela. Parece banal, pero las palabras y los atuendos han sido históricamente dos de los elementos con mayor poder para alinear una sociedad, para mermar la libertad de expresión y espolear la opresión del bloque. Y ahora es en eso mismo en lo que se han convertido, se han convertido ambos. Salman Rushdie y Massa Amini para Occidente, para el mundo entero prácticamente. Dos monumentos, símbolos en pos de la libertad de expresión y símbolos contra la opresión del régimen islámico. Y mientras, mientras, mientras Irán sufre las mayores protestas de los últimos años y iba a decir decenas de manifestantes, pero creo que hoy he leído que son más de 150 los que han perdido la vida. Pues mientras tanto, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, participó en Nueva York en la Asamblea General de la ONU y pronunció un discurso en el que citaba textualmente la lucha contra la injusticia y el imperialismo occidental. Porque siempre debe haber un malo, un enemigo al que echar las culpas de los propios males. Porque para un gobierno bajo presión, ya sea en 1988 o hoy en 2022, nada como la quema de un librito o ir buscando mujeres con hijabs descolocados para distraer al pueblo. Irán es un caso muy particular en la historia reciente. Por un lado, por el cambio tan brutal que ha experimentado hacia un retroceso en las libertades individuales y los derechos humanos, mientras gran parte de los países actuales han avanzado hacia la apertura, han avanzado hacia la democracia, se han creado constituciones plurales e inclusivas. Irán ha experimentado en ese sentido un movimiento a la inversa. Las fotos de mujeres y desde luego de hombres de hace 50 años, en blanco y negro, en Irán, son más parecidas a una sociedad abierta y plural de lo que son hoy las fotos en color, las fotos digitales. Y con ello no quiero decir que el cambio en la sociedad occidental signifique intrínsecamente el desarrollo de las libertades y los derechos humanos. Un pueblo, una comunidad, un país puede guardar sus valores, sus valores esenciales, históricos y sus tradiciones, y a pesar de todo desarrollarse en la democracia y en la pluralidad política. El segundo punto que hace de Irán un país que se sale de la norma y entra en la excepción es su tipo de gobierno. Si en el mundo hay, redondeando, más o menos, no lo sé, 200 países, 190, 195, 200 países, Irán entra en la lista de aquellos que son una teocracia. Hoy en el mundo la teocracia es una rara excepción. Tan solo existen siete países que se consideren teocracias e Irán está en uno de esos siete. Quizás el más conocido para un europeo sea la propia ciudad del Vaticano, porque efectivamente la cabeza del Estado es el Papa, que es también a su vez la propia cabeza de la iglesia. Así que, además de Irán y la ciudad del Vaticano, están Afganistán, Mauritania, Arabia Saudí, Sudán y Yemen. Una teocracia es una forma de gobierno, que si bien era muy común en la antigüedad, hoy, como digo, es una rara excepción, siete de unos 200 países. Teocracias famosas a lo largo de la historia ha habido muchas, sin ir más lejos. El famoso y superestudiado Antiguo Egipto, pero también hay otras como el Tíbet o el propio Japón, la propia China, el propio Israel, fueron también en su día teocracias. Una teocracia es aquel gobierno en la que cuyo líder, cuyo líder supremo, es una deidad suprema. Se trata de primeros ministros o presidentes que, como digo, líderes supremos que gobiernan directamente como un dios en forma humana o a veces indirectamente a través de sirvientes terrenales que gobiernan en lugar de la deidad. Las leyes de una teocracia se basan en leyes y preceptos religiosos y el gobierno, y este punto es fundamental, sirve a su deidad y no sirve a la ciudadanía. Primero viene el líder supremo y luego el resto, la muchedumbre, el pueblo, la sociedad. El mayor de, diría yo, de los comun denominadores, entre ellas, entre las teocracias, es que como resultado, su forma de gobierno suele tener una función opresiva, de manera general, opresiva, con reglas estrictas y castigos severos para quienes las rompen, las reglas. En el momento de la fatua contra Salman Rushdie, allá en 1988, el Ayatollah Khomeini tenía la idea de ser el líder supremo. Pero no el líder supremo únicamente de Irán, sino también de los musulmanes, los musulmanes de todo el mundo, muy a pesar de que el islam en Irán se considera chiíes y la mayor parte de los musulmanes en el planeta se identifiquen de la rama suní, de esta religión. Hoy el líder supremo, ya han pasado muchos años, ya no es el Ayatollah Khomeini, hoy el líder supremo es Ali, Ali Khamenei. Y la cosa no ha cambiado demasiado. De hecho, a pesar de que han pasado alrededor de 50 años, desde la revolución que derrocó al Shah, a pesar de todo, el líder supremo aún sigue oficialmente llamándose líder supremo de la revolución islámica. Porque, y esto es fundamental, la revolución sigue viva. Ese es otro de los denominadores comunes, no particularmente de las teocracias, sino más bien de los totalitarismos y las autocracias. Mantener el miedo siempre vivo. Hay que mantener el alma en vilo, no bajar nunca la guardia, y precisar constantemente de una figura, una figura protectora, que a pesar de los años y los cambios, siga velando por el bien colectivo igual que lo hacía el primer día. Hoy, tras la muerte de Masa, Masa Amini, no es de extrañar que el discurso del presidente iraní se centrara contra Occidente. Una vez más, lo que, si bien las masas no necesitan un dios para sublevarse y actuar conjuntamente, sí necesitan un demonio. Irán lleva arrastrando una grave crisis. Son algo así como seis meses de protestas y enfado, lo que han llevado a los iraníes a las calles para quejarse y reclamar un cambio antes de que ocurriera la desgraciada muerte de la joven Amini, que fue finalmente la que colmara un vaso que ya estaba más que medio lleno, estaba rebosante. Una escena que hasta ahora era inédita en este país sometido a un régimen islámico desde 1979. Creo que la última vez que hubo manifestaciones, sí que fueron relativamente graves para el país, no sé si fue en 2019, 2018, hubo arrestos y hubo muertes. Pero algo como lo que está sufriendo ahora es poco usual. Pero es que la ira de los iraníes ya estaba a fuego lento, estaba caldeándose por motivos varios, restricciones de las libertades individuales, colectivas, había detenciones arbitrarias, escándalos de corrupción, la situación económica, la moneda está cayendo, en picado. Por ejemplo, en julio un grupo de directores iraníes fueron detenidos por perturbar la seguridad psicológica de la sociedad. Y esto es un punto excepcional. Desde el punto de vista iraní, es un llamamiento a lo que hoy se denomina la ultraseguridad. Los directores se les consideraba que causaban daño y violencia con sus producciones, con sus películas. Y la sociedad es suficientemente fuerte y está formada para poder ver esas ideas sin que les perturbe. Por lo tanto, el Estado se supone que debe actuar para garantizar la seguridad psicológica de su ciudadanía, porque no está lista. Se lo consideran teocracias y autocracias. Y este punto, ya no a nivel de Estado, sino más bien a pequeñas comunidades, está sufriendo un auge en los países, sí, en los países también occidentales. Y por fin, el 16 de septiembre, bueno, digo por fin, y desgraciadamente, el 16 de septiembre Massa Mini murió días después de haber sido arrestada por la policía moral. Si es que, de verdad, es que suena orwelliano. Para los que desconozcan la historia de Salman Rushdie, desde luego su vida es el ejemplo de un, pues yo creo que de un sin vivir, quien a pesar de estar marcado por haberle puesto precio a su cabeza, literalmente además, ha mantenido una vida, bueno, sigue vivo, sigue vivo a pesar de todo. Salman Rushdie ha debido vivir escondido media vida. Rushdie se vio obligado a vivir durante muchos años en la clandestinidad, antes de salir ya poquito a poco, salir gradualmente de este caparazón forzado, forzado a través de la fatua. Creo que no fue hasta 2008 que comenzó a dejar de usar escolta. Desde 1988 ha vivido bajo la amenaza de que un cualquiera, un descerebrado, un loco cualquiera, pudiera llegar y clavarle un cuchillo, como le sucedió en agosto, el pasado agosto, 35 años después de la fatua. Y la fatua no es ninguna tontería. Desde la publicación de su novela, tan polémica, llamada, titulada Los versos satánicos, los asesinatos y los intentos de asesinato han sido numerosos. El traductor japonés de Rushdie, Hitoshi Garashi, él fue asesinado en 1991, después de un ataque con cuchillo. Algo similar le sucedió también a su traductor italiano. El editor, el editor noruego de Alman Rushdie, también fue atacado. Y en los años siguientes, varias librerías que vendían la novela fueron vandalizadas. Pese a todo lo sufrido por el escritor Salman Rushdie y otros muchos que, como él, han sido marcados por una fatua, o que no, sencillamente que no han recibido amenazas por escribir un libro, un artículo, dar una clase, acudir a una escuela, acudir a una universidad. Rushdie, a pesar de todo, nunca ha perdido la oportunidad de defender la libertad de expresión. Una virtud, ella, la libertad de expresión, que hoy se ha transformado en pólvora altamente explosiva. Y es que, usada de manera trivial por los populismos de cualquier bando. La... está... está vilipendiada. La extrema derecha intenta engañar la libertad de expresión, y ponerla al servicio de... bueno, de la mentira y el odio. Y por otro lado, la extrema izquierda intenta deshacerse de ella para servir mejor a su visión de la perfección. Vivir una democracia pluralista significa estar rodeado de múltiples voces, algunas de las cuales dicen o hacen cosas que no te gustan, como hizo Salman Rushdie o Massa Amini. Y es imperativo defender el derecho de estas voces a hablar y actuar. O corremos el riesgo de abandonarnos al servicio de la tiranía. No sé si conocéis a Gauri Lankesh. Ella es... bueno, ella era una activista. Y digo bien era. Era una activista. En realidad comenzó como periodista. Originalmente de la India, que luchaba en defensa de los derechos de las mujeres en su propio país. Luchaba contra el sistema de castas. Y en sus artículos criticaba fervientemente los partidos de la extrema derecha en la India. Os presento a Gauri Lankesh por una razón concreta. Ella fue asesinada hace unos años, en 2017, por tres hombres que le dispararon por sorpresa y por la espalda, mientras volvía de la oficina y abría la puerta de su casa. Duele profundamente saber que uno de los asesinos de Gauri, Gauri Lankesh, nunca había leído su obra. Nunca había leído sus artículos, sus opiniones. Sencillamente la mató sin ni siquiera conocer a la mujer a la que disparaba. Es triste ver casos en los que la gente decide poner fin a una vida porque no propugna con su idea. No son de su grado, a pesar de que ni siquiera se ha realizado el esfuerzo por entender a la persona, comprender su punto de vista, estudiar sus razones. Todos nos cruzamos con gente con la que discrepamos. Desde luego no vamos disparando a aquellos que no comparten nuestro punto de vista, pero en numerosas ocasiones somos culpables de ni siquiera molestarnos por entender el punto de vista del otro. Requiere mucho esfuerzo y sobre todo mucha humildad pararse a pensar que quizás ni tú eres tan listo, ni el otro es tan necio como pensamos. Marcar una pausa y decidir, escuchar y descifrar las razones que llevan a la otra persona a pensar de manera diferente, como ellas mismas lo hacen. Y que, bueno, este ya es otro nivel superior. Y que, y a pesar de que piensen diferentes, esa persona puede ser tu amigo. Puede ser un buen amigo o un buen colega o un socio. Porque las ideas son una cosa y las personas son otra. Nadie puede definirse con la tendencia de un único debate. Eso sería etiquetar y, y, bueno, descartar a los individuos. Al fin y al cabo, en ese caso, cuando descartamos, cuando etiquetamos, el gran perjudicado es la persona que se da la vuelta con sonrisa condescendiente y piensa del otro. Pobre diablo que no ha entendido nada de la vida. Lo único que conseguimos así es alimentar nuestro ego, eso por lo pronto, mal, y luego perdernos la oportunidad de conocer profundamente a personas, personas de gran calado. Grandes personas con una profunda personalidad, inteligentes y cultivadas, pero que no comparten nuestro punto de vista político o religioso o filosófico. Existe, por un lado, el problema genérico, como digo, de evitar entrar al detalle de aquellos temas que no consideramos que están dentro de nuestra línea de pensamiento. O de aquellas personas que no se alinean con nosotros. Y eso se llama sesgo de confirmación. La tendencia de buscar vigorosamente los argumentos que tienden a probar nuestras creencias. Y, por otro lado, existe otro problema que está, es la reacción. Nada excepcional, por otro lado, que viene a resumirse en un tremendamente sencillo sí, pero. Por ejemplo, con Salman Rushdie. Escribí una novela, Los versos estatánicos. Una novela que debería leerse en... con un ángulo satírico. Pero luego algunos responden y dicen, sí, pero. Sí, pero, francamente, quizás no fue una novela muy inteligente. Sí, pero, francamente, podría haberse evitado algunos comentarios. Sí, pero, hay hojas que sobraban. Sí, pero, hay gente que se siente ofendida. Lo cual se pone al mismo nivel del... Ah, sí, es cierto que esa chica que... de la que abusaron, de la que violaron... Bueno, la situación es muy triste. Pero, ¿por qué se puso esa falda tan sexy? Porque con frases de este tipo no estamos haciendo más que cambiar los roles. Posicionamos al atacante como una víctima. Dándole la razón en usar la violencia cuando se siente cuando se duele, se siente que sus creencias, sus sentimientos son atacados. Debo decir que, desde luego, no existe la víctima perfecta. De la misma manera que no existe el artista perfecto. Como tampoco existe el arte perfecto. Definitivamente, nada es perfecto. Este es un tema que se puso de manifiesto, y aquí sí que he hecho la mirada hacia atrás unos cuantos años, se puso de manifiesto con las controvertidas caricaturas de Mahoma. Y ya sí que no me acuerdo del año, no me acuerdo si esto fuese 2013, 2014, 2015. Muchos llegaban a preguntarse si realmente merecía la pena el esfuerzo, muchos ilustradores, muchos cómicos, merecía la pena el esfuerzo de publicar caricaturas. Si se podía decir que a lo mejor no, porque se trata de una cuestión de seguridad y de respeto, mencionaban. O si por el contrario, sí, desde luego, había que hacerlo porque el derecho de ofender es necesario. Conocidas las posibles consecuencias, claro, ¿quién se atreve a publicar unas caricaturas de profeta en una viñeta de un periódico semanal de moda? Las posibilidades de sufrir quejas dentro de la comunidad musulmana no eran pequeñas. Sin embargo, la posibilidad de ser víctima de un ataque son en realidad despreciables. Pero ¿quién tiene el valor para tentar a su suerte? ¿Se trata de respeto o de libertad de expresión? Hablamos de poner límites al arte de la sátira o directamente imponernos la autocensura. ¿Acaso la libertad de expresión no es la libertad de ofender? Porque la ofensa es algo extremadamente subjetivo. Hay hombres que llaman gorda, gordi, a sus mujeres, a sus novias, de manera íntima y cariñosa. Algunos jóvenes que se llevan con peinados modernos, pues yo qué sé yo, les pueden llamar el pelos. Hay de hecho a quien le gusta que le llamen el raro o el flaco. Hay para quienes ser el bocas es una confirmación de su verborrea y para otros es un insulto. Todo depende siempre de la seguridad que tenga quien recibe el apodo o la ofensa. Hay padres que enseñan a sus criaturas que ante una ofensa hay que responder de igual manera, para imponer, para marcar un límite. Y hay quienes educan a sus hijos en la lección de palabras necias, oídos sordos. De hecho se trata de una postura estoica a la hora de afrontar una afrenta. Nos molestaremos tanto como deseemos molestarnos y no como profundas o graves sean las acusaciones, las calumnias o los insultos. El ofensor tan solo sale victorioso cuando el ofendido se da por arudido. Una ofensa, al igual que un piropo o una arenga, cumple su objetivo si lo escucha la persona a la que va dirigida. Es un ejercicio personal muy duro, pero reconocer los momentos cuando debemos callar, escuchar y ver demuestran la verdadera inteligencia de las personas. Una inteligencia emocional, que sin duda es la más importante. Y esto no solo ocurre con caricaturas de Mahoma. Hoy en día ya es casi imposible hacer un chiste de cualquier cosa, porque cae en la amarga zona de lo políticamente correcto. Y en ese gran círculo hay mucho buitre, mucho buitre esperando un pedazo de carne para comenzar las lecciones de moral y de ética subjetiva. Yo diría que hay dos tipos de libertades de expresión, se puede ver de muchas maneras. Hay una, sobre todo dentro de la izquierda, del margen político de la izquierda. Existe un debate, yo creo que entre la propia izquierda sobre los progresistas, quizás los más mayores, aquellos de mayor edad, que por lo general tienen un concepto más amplio de la libertad de expresión, y luego por otro lado están progresistas más jóvenes que son más propensos a apoyar ciertas limitaciones de la libertad de expresión y siempre en nombre de la inclusión. Recuerdo cuando se publicó el dibujo, ¿cómo se llama la revista? El dibujo en esta revista, sí, en esta revista francesa, Charlie Hebdo. Un dibujo tras el terremoto en Italia, un terremoto devastador, comunitaria, en Amatrice, a Amatrice, en donde se representaba cerca de unas, las 300 víctimas, las había representado el ilustrador como si fuesen unas encima de las otras, como si fuese una lasaña. Y sí, podía tener más gusto. Incluso, algo que nos toca más de cerca. Recuerdo cuando Rafa Nadal, Rafa Nadal, era acusado de dopaje por los franceses y los guiñoles, los famosos guiñoles de Canal Plus, este programa tan famoso que se ha ido exportando poco a poco a muchos países. En España teníamos nuestros propios guiñoles, los famosos guiñoles de Canal Plus, por otro lado, muy divertidos, en Francia, lo retrataban cuando lo ponían en escena con una jeringuilla en todos sus sketches. Recuerdo la indignación entre los españoles, sobre todo aquellos apasionados con el deporte. Yo tuve una vez esta conversación con uno de ellos, de estos amigos apasionados del deporte, y me respondió que es que hay cosas con las que no se debe bromear. Los enemigos de hoy no son los iraníes, no son los musulmanes, no son las figuras religiosas barbudas. Son las personas a las que se les llaman los indignados, y cuya defensa, excesivamente entusiasta de las identidades propias, o las identidades marginadas, ejerce esto que algunos comparan con una fatua, la autocensura. O quizás de manera más moderna, también, la expulsión de las redes sociales, los medios de comunicación e incluso la cancelación cultural. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias una vez más por vuestro tiempo, escuchando este audio que analiza temas de actualidad, lo mires por donde lo mires. Ahora toca lo mejor, disfrutar de La Tierra de la Ruta, que nos ofrece Fer, Monigote sin Fronteras, para el programa de hoy, y que estáis viendo en este momento, bueno, aquellos que disfrutan desde programas de YouTube, lo estáis viendo en el canal, en el vídeo, y también está disponible en mi cuenta de Instagram. Para los que escuchan el podcast desde iVoox, lo podéis degustar en la sección de comunidad del programa. Nos vemos próximamente, yo detrás del micro, y vosotros detrás de vuestro altavoz. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!